Hola, buen día A todas, todos y todes Aquí tenemos una bandera Una bandera que representa esa lucha Esa bandera que representa esos sueños Esa bandera que representa esa resistencia Esa bandera que representa también llantos y muertes Sí, representa también esas muertes Que desafortunadamente por discurso de odio han ido aumentando No podemos permitir que estos discursos de odio sigan avanzando Sabemos que la palabra es un arma de doble filo Y cuando uno de esos filos va dirigido a una persona A un sector, a una población Sabemos que es la antesala de los crímenes de odio Estoy aquí con ese corazón Con ese corazón que es la sociedad civil, las colectivas Ese corazón del cual emana toda esta lucha Toda esa resistencia Y que además nos permite y nos impulsa a seguir avanzando No dejemos por alto Además de festejar y visibilizar este día No solamente este día, sino todos los días Y no pasemos por alto Que no podemos permitir más desigualdades Tenemos que seguir luchando de la mano De la mano de la sociedad civil De mi parte como legisladora federal Como mujer trans Como luchadora social Sé perfectamente el trabajo de las colectivas De la sociedad civil Y sé la importancia y me ha permitido seguir avanzando Y también algo muy importante Tener los pies sobre la tierra Y no permitirme subirme al ladrillito Eso lo agradezco mucho Y por eso sigo de la mano Con la sociedad civil Decirles a ustedes como medio de comunicación Que ustedes son parte importante Para la información Y para divulgar También que somos seres humanos Y que somos personas que amamos Y que queremos Y que también tenemos familia No estamos solas No estamos solos No estamos soles Si nos lastiman a una Nos lastiman a todas Y lastiman también a nuestras familias Decirles que muchas gracias a ustedes Medio de comunicación Y muchas gracias A los aquí presentes Y a quienes no pudieron venir Que sigamos esa lucha Y no demos marcha atrás Y un aplauso para quienes no están Y para quienes estamos En este momento Y seguir dignificando Y seguir luchando Les cedo la voz A Iván Tagle Que en lo personal Me ha apoyado tanto Al igual que tantas y tantas personas Al igual que mi familia Adelante Muy buenas tardes A todas A todos A todes Para mí En verdad Es un honor Un privilegio Tener este espacio Agradecer Por supuesto La lucha De todas Ustedes Porque es importante Recalcar Que es gracias A las personas trans A las mujeres trans Que toda nuestra comunidad Tiene derechos Y eso es algo Que nunca Nunca Debemos olvidar Este mensaje Es para todas Y todos Y todes Esas jóvenes Que están en sus casas Y que han escuchado De este recinto Discursos de odio Ven a todas Las que están aquí No están solas Son personas Importantes Valientes Brillantes Que merecen El máximo respeto Y la máxima dignidad Y nosotras Nosotros Y nosotres No nos vamos A cansar Nunca Nunca De luchar Porque ustedes Tengan un espacio Un México Mejor Porque el mayor valor De una sociedad Se encuentra En su diversidad Las personas trans En este país No están solas Y es una lucha Compartida Les agradezco Agradezco mucho Su representación Y por supuesto Sus voces Enhorabuena Gracias Iván Gracias Muchas gracias Por tus palabras Este A continuación También Una gran luchadora Una hermana Una hermana En toda la extensión De la palabra Nicole Buenos días A todas Todos y todes Creo que el día de hoy Es sumamente importante Que estemos en este recinto Presentando esta bandera Con más de 20 mil firmas Que se ha hecho Gracias al esfuerzo Colectivo De varias organizaciones Y desde ya Invitamos Además Organizaciones Organismos Internacionales E instituciones A seguir sumándose A estos esfuerzos Para generar Un cambio Y seguir luchando A favor de los derechos De las personas trans Somos un grupo Históricamente vulnerado Somos un grupo Violentado Y somos un grupo Que ha sufrido Diferentes discriminaciones Y eso Se debe determinar Antes que ser Personas trans Somos seres humanos Y tenemos derechos Y se nos deben De garantizar Por eso aplaudo Que se presente Una bandera Tan grande En este recinto El día de hoy Como símbolo De nuestra presencia Y de nuestra existencia Y de nuestras vidas Porque vivimos Y resistimos Muchas gracias Gracias Nicole A continuación Andrés Gracias diputada Muy buenos días A todas las personas Que nos acompañan acá Esta bandera Es histórica Esta bandera No solamente Tiene a más de 20 mil personas Que se han unido En solidaridad Por las personas Trans en México Pero también Representa la lucha Y esta bandera Carga la energía Y carga también Todo lo hermoso Que las experiencias De vida trans son Vamos a seguir Haciendo más ruido Este no es El primer momento En el que vamos A justamente Hacer un acto Visible Porque las personas Trans necesitan Y requieren De visibilidad Tenemos Que posicionar Esta agenda Aún más En toda América Latina En México México sigue siendo El segundo país Del mundo Con mayor índice De violencia Contra personas trans Y sí Vamos a seguir Haciendo más ruido Vamos a ser Aún más visibles Hasta que logremos Justicia E igualdad Para todas las personas Muchísimas gracias Por estar acá Y muchísimas gracias Por haberse sumado A este acto histórico Que hoy celebramos En el Día de la Visibilidad Trans Gracias Andrés Y a continuación También otra hermana El cual también Le quiero mucho Laurel Laurel Adelante Laurel Muchas gracias Diputada Muchas gracias A todos Todas Todes Quienes nos Encontramos aquí Les quiero recordar Que este 31 de marzo Es el Día de la Visibilidad Trans Y no solamente Estamos viviendo Un momento Histórico Por la presencia De dos diputadas trans En esta legislatura Lo estamos viviendo Porque cada vez más Hay mayor visibilidad De las personas trans Porque en este momento Tenemos una bandera De la comunidad trans En uno de los recintos Más importantes del país Y les quiero decir A todas las juventudes Que forman parte De las disidencias Sexogenéricas Particularmente A las personas trans Tanto binarias Como no binarias Que no están solas Ni solos Ni soles Que por supuesto Hay días difíciles En los que nos podemos Llegar a sentir Tristes Desolades Pero recuerden Que no hay nada Más valiente Que ustedes mismos Porque no hay acto De valentía Más grande Que vivirnos De forma auténtica En una sociedad Que históricamente Nos ha dicho Que nuestras vidas Y nuestros cuerpos No son posibles Celebren su valentía Celebren el amor propio Que se han demostrado Ustedes hacia sí mismas Y les mando un abrazo Con todo mi corazón Gracias A continuación Shell Gracias diputada Selma Gracias Bueno pues Les envío un saludo A todas Todos y todes Yo soy Shell Soy una persona No binaria Nací en una época En la que Bueno Mi identidad Y mi expresión Y mi orientación De género Se consideraban Una enfermedad Todas las personas Que me amaron Cuidaron Y protegieron A lo largo de mi infancia Mi adolescencia Y mi juventud Todas Sin excepción alguna Era transfóbica Era homofóbica Era lesbofóbica Era diversofóbica Hoy Hoy Honestamente Quiero evitar Que me gane La emotividad De Supervivir A esa pandemia De indiferencia Para poder estar aquí En el camino A la conquista De nuestros Derechos humanos Me dirijo En especial A todas Aquellas personas Que no forman Parte De la comunidad Porque No necesita Ser la causa Para defenderla Estamos en un momento Que es crucial En materia De los derechos humanos Y yo creo Que esta bandera Es tan solo Un símbolo más De que Está en nuestro poder No volverá Dejar a nadie Atrás Me dirijo A todas Las madres Padres Y tutores Que tienen Hijas Hijos E hijes De la diversidad Les pido Que se acerquen A las organizaciones A las instituciones Que busquen Información Que puedan Abrazar Y arropar A todas Nuestras identidades Que estamos Fuera De la heteronormativa Del género Es algo fundamental Para nuestro desarrollo Y para el desarrollo Del país Que queremos Creo que Justo En nuestras diferencias Es donde Encontraremos La fuerza Y la base De todo aquello En lo que nos estamos Convirtiendo Que nadie se quede atrás Busquen orientación Y de verdad Si en sus corazones No hay un espacio Para sus hijas De la diversidad Sepan chicas Que no están soles Y yo les invito A que se acerquen A Casa Hogar Paola Buenrostro O a Casa Hogar Caterin Daniel Márquez Aquí Nosotras Si les vamos a querer Que nadie se quede atrás Y hasta que nadie Nos falte Gracias A continuación Gracias Diputada Se ha dicho mucho Y que Consideramos Nosotras Que es fundamental Pero quiero recalcar Aquí Que estamos aquí Justamente Porque estamos En un contexto Transfóbico Un contexto Donde hay un discurso De odio Tercista Un discurso De derecha Fascista Que niega La autonomía La existencia Que niega La posibilidad De las mujeres Trans De los hombres Trans Y de las personas No binarias Estamos aquí Para responderles A aquellas instituciones Que le dan Un pedestal epistémico Y un pedestal Institucional A discursos De odio Las personas Trans Existimos Las personas Trans Podemos ejercer Nuestra autonomía Las personas Trans Podemos justamente Construir Nuestras propias Identidades Las personas Trans Son importantes Y las personas Trans Son valiosas Los derechos Tienen que ser Garantizados Y respetados Para todas Las personas Y justamente Estamos aquí Porque estamos Construyendo Contranarrativas Y porque Más que discursos Somos cuerpo Estamos presentes Somos posibilidades Todos los días Transitamos Todos los días Nos movilizamos Todos los días Hablamos Y todos los días Construimos coaliciones Que nos permitan Construir futuros Otros que se escapen De este presente Racista Transfóbico Y profundamente Colonial No quiero dejar De mencionar Que la transfobia Es un producto Y es una herencia Blanca Es una herencia De la colonialidad Porque antes Del 1492 Aquí había muchas cosas Éramos de muchas formas Existíamos En una variedad Impresionante Y justamente Esta lógica Heterocentrada Que funda La familia nuclear En un sentido binario Donde solamente Es posible Ser hombre Y mujer Siempre y cuando Se sea cis Es una herencia Colonial Y eso también Es racismo Y no solamente Estamos visibilizando Hoy a las personas Trans Sino que consideramos Que estas luchas Justamente son Imbricadas Nos atraviesan De muchas formas Nos atraviesan De muchos sentidos Y de la única manera Que vamos a poder Escapar y fugarnos De este sistema Mundo Que nos quieren muertas Es justamente Reconociendo Esas diferencias Pero diferencias En un sentido En que nosotras Podemos vivir De muchas formas Y de diferentes lugares Entonces Hoy estamos Visibilizando esto Pero quiero recordar También Que la visibilidad No solamente Se puede quedar En papel Ni en notas La visibilidad Se tiene que materializar En derechos En acceso A la justicia En derechos Fundamentales Y libertades Fundamentales Y en ese sentido Le agradezco Muchísima A todas las colectivas Organizaciones Y personas Que se sumaron A este proceso Y le quiero mandar Un mensaje Ya le mandaron Un mensaje A los jóvenes A las jóvenes A las jóvenes Ya le mandaron Un mensaje A toda esa población Trans Que está allá afuera Y que nos está Escuchando Le mandaron Un mensaje A la sociedad En general Pero también Yo le quiero mandar Un mensaje A la derecha Que cada día Está sembrando Su semilla transfóbica Y de odio Y racista Estamos aquí Tenemos la palabra Y sabemos disputar Y no nos vamos A callar Vamos a responder Todos los días Porque nuestra experiencia Y nuestra vivencia Es una realidad Muchas gracias A continuación Luis Buenas tardes Buenas tardes No sé si se escucha Ya Buenas tardes Creo que Estamos aquí En una de las casas Del estado Y de la institución Y creo que es muy importante El tener aquí Enfrente una bandera Con más de 20 mil Nombres Porque Traemos 20 mil voces Que están gritando Y que están peleando Por sus derechos Todos los días Aquí Aquí están Me gustaría Que pensemos Que aquí están Todas estas personas Trans Que viven en las calles Que trabajan en las calles Que hacen Activismo Y ponen el cuerpo En los espacios públicos Y privados Aquí están Todas las infancias Y adolescencias trans Que están tomando clases En este momento Aquí están Todas las personas Trans Racializadas Que viven En un mundo Blanco Aquí están Todas las personas Trans Que se encuentran En cárceles En donde Se les Discrimina Y se les Violenta Me gustaría pensar Que estamos Dejando abrir Las puertas Para que todas Estas personas Puedan venir Y sus voces Realmente sean Escuchadas No solo en una bandera Pero en La representación Que estamos Hablando O de la que estamos Hablando No solo el 31 de marzo Sino todos los días Entonces Aquí están Todas estas personas Trans Y aquí está La resistencia Trans Si pudiéramos Aquí está La resistencia Trans 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 Hoy y todos Los días A continuación Almendra Negrete Que viene de Sinaloa A darnos también Unas palabras Hola Buenos días Ya tardes ¿No? Puro Sinaloa Yo me llamo Almendra Negrete Yo soy presidenta De la Comisión De Igualdad Género Y Familia En el Congreso Del Estado De Sinaloa Hoy estoy aquí Gracias a las Invitaciones De las diputadas Salma María Clemente Para celebrar Celebrar A la comunidad Trans Comentarles Que el pasado 9 de marzo En Sinaloa Aprobamos La iniciativa De identidad De género Donde fueron Incluidas Las infancias Trans Sinaloa Va avanzando Hacia un Sinaloa Cada vez más Incluyente Un Sinaloa Más diverso Donde las brechas De la desigualdad Van desapareciendo Le agradezco Mucho este espacio A Salma Y que sepan Que los discursos De odio Que desde aquí Se han manejado Por cierto Diputado Que no voy a mencionar Su nombre Porque no lo voy a crecer Nos pegan A nosotros En provincia Y se representan En violencia Hacia la comunidad Son semillas De odio Que desde aquí Se siembran Por eso yo invito A todas las personas Que nos puedan estar viendo A que entiendan Que las diferencias Como dijeron Son precisamente Los que nos hacen grandes Y es lo que nos une Muchas gracias Gracias Almendra Y hay que recordar Que hay que agradecer A la historia Hay que agradecer A aquellas Aquellos Aquelles Que han dado la vida Para que hoy Estemos aquí Hay que ser agradecidas Agradecidos Y agradecides Con esa historia Que nos está permitiendo Seguir luchando Y seguir avanzando Y sobre esa misma línea Decirles que aquí tenemos También Un gran referente No No dejemos a un lado Esos grandes referentes Como en el caso De mi hermana Gloria Adelante Gloria Gracias Hace 20 25 años Cuando algunas comenzamos Esto habría sido imposible La visibilidad Que estamos teniendo En este momento Creo que está en buenas manos Con Mi hermana Salma Con esta Gran Impulso histórico Que vienen siendo Las cuotas arco iris Pero también Con esta visibilidad La visibilidad constante Que estamos viendo En los espacios legislativos Cada una de las compañeras Que hablaron acá Es una historia Que antes hubiera sido Imposible escuchar Y ahora Cada vez Se va naturalizando más Esta bandera Es un mensaje histórico También Que hay que tomarlo En cuenta Sobre todo El hecho De que esta bandera Haya venido acá El día 31 de marzo Bueno Bueno Ha hecho un referente Solamente quiero Cerrar esta 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 participación Hablando de que Tenemos que visibilizar También Las otras realidades Trans Y en este caso Me refiero A las infancias Trans Muchas de nosotras Que llegamos A esta edad Llegamos a esta edad Lastimadas Muy enojadas Traemos historias De muchísima violencia Que hemos logrado Asimilar Pero no puede repetirse Más aún El compromiso Es ya Con las infancias Trans Y no binarias Con que tengan seguridad Con que puedan Desarrollar sus vidas Sin enfrentar Tanto dolor Y tanto enojo También hay que reconocerlo No vamos a permitir De ninguna manera Que las historias Trans Sean victimizadas Ni victimizables Tienen que ser vistas Como un referente De orgullo Y desde ese lado Y desde ese punto Si hago el comentario Si hay alguien Que no esté de acuerdo Con las infancias Trans Que se aleje mejor Porque aquí Las infancias Trans Son El presente El futuro Y la realidad De nosotras Y cada una De nosotras Va a defender Esas infancias Trans Con nuestra vida Si es necesario Feliz 31 de marzo Gracias Alma Gracias a todas Hasta luego Gracias Me da cuenta A ustedes Los medios Gracias a las colectivas Gracias a quienes Han sido parte Y hemos sido parte Y hemos ido poniendo A lo largo de la historia Ese granito de arena Y decirles Que aquí está La resistencia Trans Aquí está La resistencia Trans Aquí está La resistencia Trans Y llegamos Llegamos para quedarnos Y seguir avanzando Hasta que la dignidad Se haga costumbre La foto Compañeras Compañeras La foto Ah sí Unos aquí Abajito Véngase Mi diputada Si quieres La foto Véngase 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 La foto Gracias por ver el video.